Así es, bueno, compartiendo una edición más de lo que se ha instaurado hace unos tres años, que es el cumpleaños de la Colonia Progreso, en esta oportunidad festejando los 128 años, una comunidad rural muy pujante, en la cual siempre tratamos de estar y acompañarnos. Vemos que se van sumando más personas, más familias también, porque tiene al parecer esa particularidad, ¿no? ¿No? Seguro, seguro, bueno, más que nada, este año la municipalidad se ha involucrado un poquito más, ya que las ediciones anteriores contaban la misma comisión de vecinos acá, era la que hacía la parte más formal, ¿no? Este año consideramos oportuno poder involucrarlo un poquito más para darle también una formalidad, teniendo en cuenta que también la fecha está fijada por ordenanza, por eso también la participación de los concejales, la parte formal en lo que se refiere a la bendición, tanto de la iglesia católica como de la iglesia adventista, que hay muchos seguidores de esa religión en esta zona, así que... Y valorar lo que hicieron en ese momento los inmigrantes, hay muchos inmigrantes de distintas nacionalidades que poblaron la Colonia Progreso y que en esta oportunidad inclusive van a ser reconocidos, es decir, se ha buscado y se ha pensado en las personas de mayor trayectoria y de mayores años acá en la colonia y se les va a entregar un pequeño reconocimiento. Intendente, también en materia o en trabajos que hace el municipio, la manera de llegar, bueno, por ejemplo, con las instituciones que están apostadas en zonas rurales, como así también los trabajos que muchas veces hemos podido ver cómo se va realizando, caminos, bueno, tratar de limpiezas y todas estas cuestiones que a veces lo solicitan, ¿no? Por supuesto, bueno, sin duda la demanda en las zonas rurales es mucho mayor y por eso tratamos de estar presentes y especialmente acompañando las instituciones escolares por donde también se canalizan muchos trabajos. Particularmente en esta zona vamos a retomar un trabajo que ha quedado inconcluso el año pasado que es el enripiado de la ruta que lleva hasta la escuela 452 al fondo, ya limitando con lo que es Isla Alta, un trabajo que se detuvo por las condiciones del clima, los efectos del niño han hecho que suspender directamente, así que estamos ahora trabajando en poder adquirir ya lo que tienen que ver las piedras para comenzar con los trabajos y como así también todo lo que las instituciones requieren. Hace unos 15 días estábamos en la escuela 452 también trabajando y haciendo una acción comunitaria con toda la gente de esa zona, por ahí está dividido lo que es la población, hay mucha más gente en la zona de Isla Alta, por eso también aprovechamos ese evento para convocar y para poder disfrutar, hay una cancha en la que se está trabajando, un club que se ha formado con personería jurídica y se van sumando requerimientos, así que tratamos de estar presentes en la medida de las posibilidades. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos viendo imágenes como siempre tentadoras para este mediodía, Ramón, son en vivo obviamente, que compartimos, pero bueno, todo ha sido muy bueno desde el organizativo, unas ricas empanadas, unos pasteles típicos para también estas fiestas, con mucha presencia, desde el horario que se había programado obviamente, que era el horario de las 11, luego ya daba continuidad al acto también, bueno, ahí estaban estas imágenes que son para retratar momentos y obviamente usarlas en fotografías de recuerdo de esta fiesta también. Y un poco la gente, ahí pueden ver como las mesas estaban ubicadas al sol, había un poco de sombra también, pero bueno, se sintió el calorcito ya el domingo y ahí un poco la producción, ¿no? Colonia Progreso, 128 años, allí estuvo la Cámara de Cableinforma Regional y es lo que estamos viviendo con ustedes, en lo que fue un poco también el inicio de la fiesta en el lugar, decíamos la Escuela 22, es lo que estamos mirando ahí, lo vemos a Julio Sánchez que ha sido un poco también locutor de esta fiesta, la presencia de las autoridades del municipio, autoridades del gabinete, el intendente Chávez y también autoridades del Consejo de Liberación. Hace cuatro años venimos juntándonos como una excusa, festejando el aniversario de nuestra colonia. Creo que por ahí no es en vano estas reuniones que hacemos. Si hacemos memoria, el primer año tuvimos la presencia del señor gobernador, una de las carencias que tenemos siempre en los caminos en la colonia fue un reclamo que se le hizo al señor gobernador. El segundo año se firmó un convenio entre el gobierno y la municipalidad y después se llevó a cabo de gran parte del ripio, que fue un sueño de la zona que está cerca del colegio 452.